Mirándome a los ojos Solo ves mi corazón al desnudo Que no puede darte amor Porque hay heridas y sangran Ese dolor me ata Y tengo miedo de amar A veces me pregunto si es que tú También tienes miedo a intentar Volver a empezar Pero esta soledad me atrapa Y tu silencio mata Lentemente mi misión Sintiendo no poder seguir Sintiendo el destino Quiero vivir Es la razón contra el corazón La perra compasión a lo que siento Y así podría esperar toda una eternidad Solo para mirarte una vez más Y verte bella, sí, soñando sola hasta el fin Sintiendo no poder seguir Viviendo el destino que quiero vivir Es la razón contra el corazón Sintiendo no poder seguir Siguiente Viviendo el destino que quiero vivir Es la razón contra el corazón La razón contra el corazón Está razonando contra el corazón La razón contra el corazón Gracias por ver el video.